Se requiere, para poder avanzar en la implementación de todos estos objetivos, incrementar los ingresos en divisas en el país. Tenemos que ponerle fin que desde un país en el extranjero y desde una computadora se esté proyectando cuál es la tasa de cambio que va a regir en este país. Eso hay que detenerlo. Y además esa tasa de cambio que es totalmente especulativa es la que entonces se toma como referencia para poner todos los precios abusivos que hoy están en el mercado nacional. Continuar el proceso de renegociación de la deuda, aumentar la participación de la inversión extranjera. Tenemos varias solicitudes desde varios países que nos han dicho yo pongo el dinero, ustedes pongan las tierras y me van pagando con producciones. Estimular las inversiones para ir transformando la matriz energética del país. Y tal es así que hoy se debe estar firmando un negocio que nos pudiera conducir a adquirir el equivalente a mil megawatts en paneles solares. Aplicaremos incrementos sustanciales a los aranceles de varios productos como el tabaco que se produce en este país, los cigarros, el ron, la cerveza, entre otros que no son imprescindibles y que pudiéramos estimular la importación de materias primas para ampliar las producciones nacionales. Entre las acciones que implementaremos en los próximos semanas y meses de una manera gradual, no hay un desespero en ello, es la necesidad de actualizar los precios de los combustibles. Todos coincidimos en que es increíble un país como el nuestro que tiene que importar los combustibles que inciden en todo lo económico pero también en la generación de electricidad en todo. Esté vendiendo el combustible como tal vez el país más barato del mundo. Si vamos hoy al mercado ilegal de divisas, que es la calle, ¿a cómo está hoy? Bueno, a ese valor que está. El que tenga un dólar puede comprar nueve litros de gasolina en este país. Busque qué país del mundo se puede comprar nueve litros de gasolina con un dólar. Por tanto, vamos a empezar a cobrar en dólar la gasolina a todos los turistas y a todos los visitantes internacionales. Vamos a incrementar un 25% las tarifas eléctricas al sector residencial. Lo vamos a hacer solo a partir de los consumidores que consumen más de 500 kWh y se va a implementar un incremento. Hoy el que tenga un salidero en la taza del baño es tan poco lo que cuesta el agua, que no sale a ver cómo la arregla. Porque además, a veces es verdad que también adquirir una pieza, una llave, cuesta tanto que con eso paga el agua de tres años. Tenemos que incrementar los precios del cigarro y los tabacos. Que en muchos casos es para revenderlos. Tenemos también que modificar los precios del gas licuado. Al igual que se ha identificado un grupo de tarifas de transporte que son insustentables en el tiempo. Entre las muchas medidas que hemos implementado, algunas no han salido tal y como las previmos. Y yo, por ejemplo, voy a hablar de una, que es las excepciones arancelarias a la importación de alimentos, aseos, medicamentos. Se ha tomado como una vía de comprar y traer productos para revenderlos a unos precios especulativos en el país. Yo le ratifico aquí la decisión del país, de la dirección del país, de que para nada la visión de este gobierno es ir a dolarizar la economía. No, no es la visión nuestra. No es dolarizar la economía. Todo lo contrario. Tenemos aprobado un programa fuerte de desdolarización de la economía. Pero yo tengo que decirle también responsablemente que para llegar a esa meta, para transitar ese camino, tenemos que pasar por dolarizaciones parciales. Actualizar los valores referenciales de la vivienda. Tenemos mil inventos con la vivienda. Ya yo te vendo, tú me comes. Casi han desaparecido las permutas. Bueno, se ha establecido y se ha aprobado un mecanismo donde ya vamos a tomar los precios de referencia del lugar donde está esa vivienda. Y el que diga que la vendió a menos, no se acepta porque ahí está certificado cuál debe ser el precio y por tanto debe pagarse como tal los impuestos correspondientes.